¡Ey! ¿Qué pasa Trolliners? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Hoy tenemos el escondite ¿Qué pasa? ¿Qué hace el pollo? ¿Qué hace el pollo? ¿Qué hace el pollo? Pollo car, pollo car, 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 car Bueno, como veis, estamos con Team Bajigirrius y vamos a jugar al escondite, como ya he dicho, así que... Ya sabéis lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Os lo sabéis o qué? ¿Os lo sabéis? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Me voy a esconder? ¿Por qué no me ha tocado la danza roja? Seguro que te toca, seguro ¿Qué deja Mike primero? ¿Te gusta Mike primero? Venga, ahora tú primero, pues listo ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Yo también, yo también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Te ha tocado a ti, Trolli ¡Pollo, voy yo, Trolli! ¡Voy yo, voy yo! ¡Ves tu pollo! ¡Toma! ¡No! ¡Te ha tocado el Trolli! ¡Te ha tocado el Trolli! ¡Te ha tocado el Trolli! ¡No, mira! ¡La ha cogido Rius! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido, la ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Al margen de esta discusión! El río es muy malo, eh, buscando ¡Siempre igual! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo el pollo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he visto un poco! ¡Yo también! ¡Yo lo veo otra vez! ¡Se ha rayado! ¡Eh! ¡Compañeros de la torrena! ¡Que no hagáis trampas! ¡Que no ha estado haciendo trampas! ¿Quién ha hecho trampas? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Una columpia! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡A ver! ¡Los dejabas antes! ¡Cuando te hemos visto! ¡Los dejabas antes! 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 Asúmate a la ventana Mira soy un sol ¡Madre mía al pollo! ¡Pero no me lo haces al pollo! Pollo carp ¿Dónde estáis? A ti te lo voy a decir ¿Pero habéis saltado ya enserio? ¡Claro! ¿Para que te iba a esperar? ¡Pero que no! ¡Pero que te he tirado a Mai! Mira, es el karma Este Si están aquí, si están aquí ¿En serio? ¡Jajajajaja! ¡Me he hecho a tu lío! ¡Eres el que está en ese lío! ¡Te he hecho a tu lío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! 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 ¿Quiere a dónde? ¿Por qué vienes aquí? ¡Pollo! ¡Odio! ¡Me lo he caído! ¡Te cago en! ¡Estas matado! Un poco ¡Que yo no soy! ¡Que no tío! no me lo he visto que no que no que no que no que no timba melocotón timba melocotón vamos a hacer un trato trolino que? que me contigo timba esta ahi vale timba hola pa que negocias pa que negocias que trino busca mejor cuando pilla nooo me ha matado ahora busca a capero ya mira no te ayudo a mi no vale pues que no podia que no que estaba ahi maik tambien ya 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 que me has visto? esta en el parque la pasiva es que me lo conto maik tu prima la coja matalo matalo fuera el pollo esta pillando a todos eh no 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 tio que veloces es un pollo muy rapido es un pollo con ala es un pollo muy rapido es un pollo nooo no te va salida tio siguiente vale uuuh verde uuuh uuuh que para el primer te estoy teniendo hoy tu 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 eh pero vete aqui uuuh uuuh uuh uuh uuuh uuh 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 ¡Que buen! ¡Que bien os escondeéis! La verdad que... que somos malos ¡Que somos malos! Menos mal que soy yo el único que se esconde bien O sea, que a Timba se había escondido aquí al principio, ¿qué le he visto? Hoy ya no ¡No! ¡Es un campero! ¡No me has visto! ¡Timba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que agustico! ¡Timba! ¡Está en la cama! ¡Está agustico en la cama! ¡Está esforzándose! ¡Que lo está esforzando! ¡Que lo está esforzándose! ¡Está esforzándose! ¡Mirad como es fuerza! ¡No hay que ser fuerza con este jaleo, eh! Es verdad, pues esfuérzate ahora que te voy a hacer daño ¡Que no hagas daño! ¡Que no puedo! ¡No se puede! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Hacabado! ¡Hacpillado! Así un poco express ¡Venga! ¡Aaaaaa! ¡A la primera! ¡Como sabes! ¡Toma! ¡No! ¡No, no, wey! Tengo el escondite definitivo Tres... 3, 4, 5, 6, 8, 20, 33, voy Mike, Mike, ¿dónde estás? Me he contado 33 ¿Aquí o qué sé qué es aquí? ¡El gato! ¡Detrás! ¡Mira, mira que ese gato! ¡Pero Mike! ¡El pollo! Eso es que buen escondite, que no me ve ¡Aaah! ¡Frio, frío! ¡Ya te he visto! ¡Mira como llora! ¡Mira como llora! ¿Qué le pasa? Oye, Timba, me vas a cambiar los pañales ¿Te haces caca? ¿Pero Mike? ¿Tío? ¡Me estoy escondiendo! ¡Vamos a la pista! ¿Me vas a cambiar los pañales? ¿Aquí, en la bañera? ¡En la bañera se cambian los pañales, Timba! ¡En la bañera! ¡No puedo! ¡Noledadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadu a la lagera! ¡No miadows, neto, 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 neto! ¡No! ¡No, no, no! Vada Y eso, jodete! ¡Vada Voy a morir! ¡No voy a morir me voy a morir! ¡Vada 1! ¡Djame en par! ¡No te dejo un pan! ¡No te dejo embollicado! ¡G √x2, Jr. No vale no se lo diga Vale no se lo digo Me tienes que quitar desaltacion porque si he cogia a mike Aquí tiene que estar trollino Cambia me los paños Timba EEEEEs Que pasa pollito Que me doda sin querer tj Hecuta No 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 crocs ay mi bebe, ay mi bebe ay de scale, bebecAM me voy a escapar y me voy a escapar lo pre siento ay mi bebe no x 2 no x 3 que bonito mi befe ven aqui dejame pa que es pesado que es pesado pollo . pollo , porque me das lo que quisiera decir , porque me pegais que se va se va , se va Que un bebe como tu no puede estar por ahí solo Que si puedo, que si puedo Que no puede estar por ahí solo Se me ha escapado, se me ha escapado No me veo No Otra vez ha pasado en el mismo sitio Ya estas tu Michael No se despide Cuenta, cuenta Si cuenta No Tengo otra escondite guay Uno Vete conmigo Cuatro Cinco Uy Seis Siete, ocho, nueve, diez Puedo ir ya? Voy Está en un coche Está en un coche policía Está en un piano Está en un piano Que no estaba en un piano Yo he visto el piano aquí Nooo No soy yo Soy Beethoven Que soy Beethoven Que no me grites Que soy Beethoven Es verdad Míralo Pero, pero míralo Mike, estáis fuera Pero a ver Si te matas no te das cuenta que tú me ayudas más que No pues, porque yo no soy trollino Soy Beethoven, mira Es Beethoven Es, es trollino Beethoven ¡Hey! No, 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 no No, 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 no me� multiple Morte mía ¡Le he hecho un lío! ¡Le he hecho un lío! ¡Aquí está tipa! ¡Aquí está tipa! ¡Esa es una televisión de la idea! ¡Hombre! ¡Hetros Lino que tal! ¡Noooo! ¡Que mala suerte! ¡Que mala suerte! ¡Espera! ¡Espera! Espera, espera que... Voy a meter la contraseña Aquí... Aquí está Rusia... aquí brasil a ver que me ofreces para que te deje vivir mira espérate te pongo mi contraseña en mi canal de youtube ya ahí lo tienes puedes robarme los datos a ver si solo quiero copiar las miniaturas eh ahora que se puede jugar a algo aquí Juega, juega, tu juega eh que...Tolino que? que pasa? que pasa? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj la de atrás tuya ¿Detrás? Aquí Corea La Buena Mira Corea La Buena ¿La ves? Corea La Buena Corea La Buena es arriba ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Estás inválido? Corea La Buena es la de arriba ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí arriba Mike ¿Hola? ¿Qué? He dicho voy a pensar como Timba Se ha ido ¿Qué? ¿Dónde está? Pues vaya Pero no ha salido de aquí ¿No? No podía ir muy lejos ¿Qué? Se ha ido Es un lío tío Mike No se me culpa Bueno si Timba Estudiar más geografía chavales Yo tengo la cabeza Llena de geografía ¿Qué? ¿Dónde has ido? Es que ahí me aburría Me vendría un sitio más divertido Ah vale ya No estarás en el salón No No estarás jugando al billar No No estarás durmiendo Estoy Estoy Muy divertido Muy divertido Muy divertido Para los niños Hombre caro Y para que no ven niños Ah vale vale Hay que matarlo 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 Espérate Que te doy yo tomo gan Espérate Que te doy yo tomo gan Algo que te doy yo tomo gan Algo que te doy yo tomo gan Buena 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 esa Buena esa Ahí 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 Peña peña Tío y se escapa otra vez No escapo ¿Te escapes? Acabo Eh Toma posajo Que escurrizo soy eh Es que no lo ha liado tío Bueno gente espero que os haya gustado mucho Este vídeo si es así Suscribiros a mi canal Y al de todos mis compas Y pegar un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Like favorito bla bla Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like y pa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like y pa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like y pa